La tercera comisión de la permanente que preside el senador Ernesto Cordero Arroyo aprobó un dictamen para que los funcionarios públicos no tengan que acudir a comparecer ante los senadores en primera instancia. Según este acuerdo, los funcionarios públicos podrán enviar un informe a solicitud del Senado sobre los temas que les requieran. Si este informe no satisface a los legisladores federales, entonces se convocará un grupo de trabajo con la dependencia en cuestión. En este contexto, el primer beneficiario de la nueva medida es el secretario del Trabajo Federal, Alfonso Navarrete Prida, a quien la tercera comisión de la permanente solicitará que envíe un informe detallado sobre el estado que guardan las juntas locales de conciliación y arbitraje. Algunos de los acuerdos que esta mesa directiva tomó con respecto a la presencia de funcionarios públicos en esta tercera comisión. Consideramos pertinente que en una primera instancia sea esta comisión la que solicite un informe detallado de los asuntos en cuestión y de los asuntos que le preocupan a la tercera comisión. Si después de recibir ese informe, esta comisión considera que es necesario establecer un grupo de trabajo con la dependencia en cuestión, convocar a una reunión de trabajo. Es un dictamen con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe sobre el contenido, procedimientos y tiempo para llevar a cabo la revisión de los mecanismos de justicia laboral, particularmente de las juntas de conciliación y arbitraje. En este sentido, la senadora Dolores Padierna Luna expuso que dicho informe debe ser remitido al Senado en un periodo no mayor a cinco días a partir de este acuerdo. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.